Yo no miré las otras motos, yo tenía las gafas puestas, escuras, y yo no las vi, yo cogí las motos sin permiso a la muchacha. Él es Gerson Fabián Fajardo Bedoya, el joven de 26 años que resultó herido luego de verse involucrado en un accidente múltiple el pasado 26 de marzo en la avenida 36 a la altura del barrio Floresta Baja. Su progenitora habla del motivo por el cual el joven resultó en esta situación. Él copió la moto sin permiso a la muchacha, la muchacha como que por ahí le dijo que ella me contó a mí que la moto él había cogido sin permiso de ella. Y él le había cogido la moto y dio la vuelta por allá y llegó a la bomba y ahí fue cuando él tuvo la siguiente y esto que, y cuando él venía en la moto ya para acá, él se llevó dos motos más. La señora Marta Bedoya asegura que su hijo tiene discapacidad cognitiva, por lo que no estaba en todas sus facultades para analizar la situación que ocasionó, pero aún así reconoce su imprudencia. Y la otra cosa que él, no es normal, él tiene sus problemas mentales en la cabeza y otra también que él tiene ocho facturas en las costillas, por la siguiente que él tuvo y esto, y él pues, la moto no tenía por qué él ponerse a manejar, porque él no sabía manejar moto y ahí pues, y esto que, y necesito que me colaboren mucho. Señalan que su situación económica es difícil, por eso piden la ayuda de la comunidad para poder costear el transporte para sus citas médicas. Además, aseguran que la atención en centro clínico fue de menos de 24 horas. Le dieron salida estando su hijo aún en delicado estado de salud. Entonces yo le pido mucho el favor de Barranca Bermeja, que me hagan el favor mis colabores, porque yo realmente no tengo recursos ninguno, yo necesito comprarle a él unas drogas, necesito comprarles cositas para, para, así va, para hacerles baño. Entonces yo les pido mucho, mi corazón de ustedes, y que me colaboren, y probablemente la protección que nosotros estamos, nosotros estamos muy bien. Si usted desea ayudar a Gerson Fabián Fajardo y su familia, para que él tenga una pronta recuperación, los puede contactar al número 310-797-8074.